Hola chiquillos, ¿cómo están? Le habla la Marilén, la Marilén Rajin Schwager, aquí transmitiendo un video en directo desde las tierras frutillar, aquí frente a los volcanes, al hozano, al calbuco, al puntiagudo, al altacho del lago, y aquí metiendo las patitas un ratito aquí en mi piscina, en mi alberca, y el lago yanquiwe hacia el arenito, oye que rico, que rico. La verdad es que tuve que venir a refrescarme chiquillos para pasar la malura acá, eso, oye, porque ¡ay! ¡Qué jaqueca, qué jaqueca! Pero si todos los días tengo jaqueca, oye, porque ustedes saben que yo estoy a cargo acá, pues, de liderar a toda mi familia, pues, weón, a todos los arios, pues, entonces a veces se me desbandan estos weones, y por más que yo hago mi mejor esfuerzo, ¡ay! Ay, si es terrible, si esto igual que el juego de la viroca, weón, te toca lo que te toca, y tratándose la familia no hay nada que hacer, puh, si te salen hartos, weones, ¿qué hay a hacer, weón? Vaya a hacer lo que hacían los espartanos, que no tenían corazón y que los tiraban por el precipicio. ¡Ay! ¡Qué ganas me dan, fíjate, pero! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Llegarían los de los derechos humanos y me hacen mierda, me hacen cagar, weón, así que ya, obligué a aguantar a estos weones. Oye, pero ¿sabes tú lo que me tiene más desesperada, más desesperada? Es lo que está pasando a nivel nacional con mi tío Pepe Toño, oye, pero si se me desgració mi tío Pepe Toño. ¡Ay! ¿Cómo dicen las chilotas por acá? Esas piernas gordas, potonas, oye, que son culonas las chilotas, oye, oye, que cosa más. ¡Ay! A mí me dan como los nervios, weón, porque nosotras las áreas, oye, somos tan esbeltas, tan apolíneas, oye, pero si tenemos todo en nuestra justa medida, pero esta chilota, ¡uy! ¡Uy, uy, uy! Sí, una cosa, oye, una carnicería, oye, ¡ay, ya! Pero volvamos al Pepe Toño, mi tío, oye, sí, de verdad que se volvió loco ese cabrón, yo no sé qué le pasó. Yo también, pero sí a directo a ser presidente de Chile, y se pegó una vuelta, weón, a Estados Unidos, de los yanquis, y volvió hecho otra persona, oye, pero es que si yo no tengo explicación, no tengo explicación. Si para mí la única explicación es que a esta misma chilota le deben haber dado agua de canoa, weón, agua de calzón, algo le hicieron, oye, a esta figura, ¡ay! Y me lo echaron a perder, ¡uy! La cuestión es que ahora nadie lo quiere ver a mi tío Pepe Toño, weón, anda como volantín chupete de un lado para otro, tratando de convencer a los rotos, oye, de que voten a favor. Pero los rotes, que esto, oye, parece que se están poniendo y garachos, weón, porque no se compran el cuento con nada, weón. Yo por más que hago campaña, weón, tratando de apoyar a mi tío Pepe Toño, ¡ay! Pero no pasa nada, no pasa nada, weón. Y más encima, la weona, mi primo, weón, del jamón, es el guatón de ordinario, es ¡ay! ¡Qué terrible, weón! ¡La vergüenza a la familia! Me van a creer ustedes que un día, una noche, weón, este hizo un live, un live live, no sé cómo se dice la wea, y va y dice que él va a votar a favor, weón, por solidaridad con su banca, será bien weón, pero será bien weón. Y yo siempre le he dicho, guatón, guatón, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, hace del weón. Además, si a él le sale tan natural hacerse el weón, yo no sé por qué se enredó, ese cabrón, no sé por qué se enredó. Si yo se lo tenía escrito ahí en la pared, weón, él tenía que leer, nomás la wea que yo la haya dejado, pero se me enredó, se me enredó. Y la cuestión es que mi primito Jamón, ¡ay! Si yo igual lo quiero, aunque sea weón, oye, va y dice que va a votar a favor. Se le fueron todos los rotos, ordinarios, piñiñentos, pasados patos, todos se le fueron encima como una jauría, como una fiura. Y al final el guatón en la noche, claro, se devuelta para allá, se devuelta para acá, y al final dijo, puta, aquí cagó la guagua, cagaron los pañales, cagó la leche, cagó todas las weas. Y al otro día va al weón, y hace otro live, weón, y ahí se dejó la media voltereta, tipo como el luso, weón. Y entonces ahí dijo que no, si está weando nomás, dice, yo voy a votar en contra, pero no voy a hacer campaña. ¡Ay! Que sí será bien, weón, por la cresta. Yo no sé a dónde vamos a terminar esto, me van a matar esto, desgraciados, me van a matar. Y por más que yo recién tenga treinta años, yo no estoy para pasar tanta pesadumbre, pero tanta pesadumbre. Además que yo trabajo toda la noche, weón, y a ese trabajo todo el día también, weón. Oye, yo de verdad les digo, pero les digo de todo corazón, chiquillo. Si no fuera porque tengo un tío hoy ahí en Ozorno, donde está la otra gran aglomeración de Ario, de mis parientes. Oye, yo no sé qué sería de mi vida, pero yo no sé. Oye, por eso dicen que Dios castiga, pero no, palo, siempre cuando cierra una puerta te abro una ventana, más que sea. Y en ese sentido, oye, lo que me levanta a mí el espíritu es mi tío Peyuquito. Oye, guatón, puta, que es bacán por la cresta. Oye, pero si es mi aracho como él solo, oye. Y además que a él también se le ocurrió, se le metió en la cabeza, oye, de que él va a ser presidente de Chile. Y que yo le veo posibilidades, guatón, le veo posibilidades. Porque la gente como que lo sigue y le cree, te fijáis. Además que él es bien solidiantado en ese sentido. Él es igual que yo, o sea, él dice las cosas por su nombre, ¿entendés? O sea, al pampán y al vino vino, ahí vamos dándole, vamosle tostando. Y es ahí que a los rotos como que le gusta eso. O sea, realmente ellos como que se sienten identificados con mi tío Peyuquito. Así que, oye, ahí tengo puestas, tengo cifras, toda mi esperanza. Porque si este guatón no le da el palo al gato, se nos va a ir a la cresta todo el imperio. Oye, hasta ahí llegamos, no me cagaste, nos mando saludos hoy. Ay, qué cosa más terrible, guau, porque lo que es el pepetoño y el guatón jamón, guau. Con eso ya no pasa nada, eso ya los besó el chamuco y eran, ay, en cambio, mi tío Peyuqueta. Oye, precisamente eso les quería hablar, po. Hace un rato, antes que yo empezara aquí a grabar, me llegó un live, me enviaron ahí un link, ¿ya? Oye, ¿sabes que yo no soy tecnológica? Pero pana, mira, yo no sé cómo se dicen esas cosas. Oye, y la cuestión es que estaba ahí con mi amiga, po, con esta rota. Es porque tú sabes, porque yo igual soy como democrática. Entonces, a mí me gusta condescender con el pueblo, po. Entonces, por eso soy amiga de esta guatóncita, la Carolina Insunza, ¿sí? Así se llama, sí. O sea, en realidad, ella cree que somos amigas, po. Pero, o sea, mira, yo con dirigirle el saludo, ya es suficiente. O sea, por lo menos para mí, pues. Pero ella se alegra tanto cuando me vea. ¡Ay! Pero sí se pone tan sonrisosa la guatona. ¡Ay! Está tan fea la pobre. Oye, más, encima se le ocurrió pelarse. ¡Ay! Sí era feante, pero le parece cuco. Oye, pero sí parece. Pero no sé qué. Ya. Pero, ya. Yo no me sigo con esas cosas. Yo siempre veo el alma, las personas, el corazón. Porque eso es lo importante. Y lo bueno es que le hizo un buen programa a mi tío Peyuquito. Entonces, sacó lo mejor de él. Ahora, lo que pasa es que mi tío, obviamente, que mi tío se demandó. Porque mi tío tiene el año que le pidan. Mi tío es un genio. Seguro, un genio. Oye, pero si tiene mi mismo sentido, el humor, el ladín. No te fijáis rápido. Sí, pero si a ese no se le da ni uno. Yo por eso estoy segura que mi tío va a ser presidente, weón. Y me irá a nombrar ministra alguna, wea, al guatón. Porque así no la va a dar. La rata no se las ha ganado ese, weatones. Ya. Pero como sea. Oye, pero lo único que me causó un poco inquietud, y tengo que ser honesta. Y con eso como que coincido con esta rotita de la insunza, poye. Porque esta como que al final le dijo, oye, perito, trata de bajar un poquito la guata, ¿cachai? Trata de comer menos chicharrones, weón. Trata de meterle menos copete, ¿cachai? Porque si mezcláis el copete, weón, con los chicharrones y los milcaos, weón, y el chapalele, y queda la pura cagaya. Y te hincháis, pues, weón. Te hincháis. Entonces por eso mi tío Peyuquito siempre anda con acidez, porque es muy bueno para el diente. Va a tener que bajarle, va a tener que bajarle. Va a tener que ponerse like este, weón, porque si no, no, no va a llegar a la presidencia, no va a alcanzar este, weón. Va a cagar antes, ¿entendí? Y eso no puede ser. Porque si ya cagamos con mi tío Pepetoyo, con el jamón, así que esta es nuestra última esperanza, weón. Y lo otro que es cierto, mira, si no baja la guata, si no se desinfla este, weón. La banda presidencial realmente a tener que ser elástica, weón, porque si no, no la están ni cagándola, weón. ¡Ay, qué de reír! No sé si reír o llorar, si es tan dramática esta weón. Ya, pero como sea, él se comprometió ahí públicamente cuando estaba terminando el live de que él iba a hacer su mejor esfuerzo y que después de que han hecho una polinia, una donia, lo más hermoso, y además que él tiene que encarnar lo que es el espirituario, weón. Oye, si nosotros somos lo más cercano a la perfección en el mundo, entonces el tío ahí como que se nos descuadró un poquito, pero yo sé que va a volver al buen camino, porque no es nada, weón, mi tío Peyuco. Y la otra razón, pues, chiquillos, por la cual mi tío Peyuquito tiene que adelgazar sí o sí, es porque no vamos a cambiar un melú, weón, weón, por un sapo, weón, por una rana, weón. Ay, vamos a quedar peor, weón, o sea, nos reíamos del pez, weón, iba a llegar un batracio, no, weón, 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 ay, no sé, hay que ni el arparría, weón, hay que ni el arparría. Eso le ha dio razón a la rota, le insulza ni el arparría, weón. Ay, yo ya los dejo porque ya ha sido mucho, mucho, mucho. Ahora vamos a irnos a tomar un guaracazo, un pencazo, weón, y tengo que empezar a trabajar ligerito porque ya me están llamando mis clientes, weón, y los clientes no esperan, los clientes no perdonan. Además que, ay, una que está tan rica, ay, si hasta yo me deseo, hasta yo me deseo. Y acá ahora los dejo y será hasta una próxima ocasión. Ay, cuando tenga nuevas novedades hay que contarle a mis parientes, puta que son weones mis parientes, por la crema.